Varias avenidas, parques y áreas verdes de la ciudad de Santiago de Cuba lucen así. Ha costado mucho sudor, esfuerzo y unidad lograr estas fotografías que hoy seducen nuestro lente. Con medios rústicos, cada operario de servicios comunales acondicionó 5.200 metros cuadrados de áreas verdes o restableció el arbolado que en los próximos cinco años oxigenará el territorio. El sueño de todos es convertir a la ciudad héroe en un jardín, cuando está próxima a celebrar el 55 aniversario del triunfo de la revolución y sus 500 años de fundada. En este momento estamos trabajando en todo lo que son las áreas fundamentales, en lo que es la siembra de plantas fundamentales, los mantenimientos, la recuperación de todas las plantas con el volado y distintos tipos de plantas. Estamos trabajando también en la recuperación de los parques del municipio. Los artistas de la Fundación Caguayo cooperaron con este proyecto y 10 esculturas armonizan con el entorno para darle vida a la urbe. No importa el intenso sol cuando de empeños mayores se trata. Mantener 135 parques y más de 270.000 metros cuadrados de jardinería es faena dura y también de todos los días. Me falta un 10% de la avenida principal de la avenida Federico Rey para terminarla, para declarar la jardín que es uno de nuestros objetivos principales. La reanimación y embellecimiento llega hasta los barrios y los espacios de mucha sensibilidad para la población. Lo más importante es que estos hombres y mujeres están comprometidos con su trabajo y la imagen que muestra al mundo una ciudad limpia, agradable y bella. Kenia Tavares, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.